Tú entiendes, ¿verdad? No te preocupes, papá. Verte fue el mejor regalo de cumpleaños que nunca he tenido. ¿Fue tu cumpleaños? Ay, pues te quiero, mire. Calabacita, vámonos. Vámonos, el otito. Plácido. Gracias por todo. De nada, Carlos. De veras, te lo agradezco. Gracias. Bigotón. Ay, cuando quieras te presento a mi amiga Licha, la de que mide como dos metros con las piernas. Vámonos, el otito. Vámonos, calabacita. Ay, mi saco, mi saco, porque si no me enfrió. Ya decía yo que ese bigotito era nada más para despistar. ¿Qué te pasa? ¿Qué no viste que me agarraba un descuidado? ¿Pero te quedaste quietecita hasta pusiste tus escritos en blanco como huevo cocido? Ya me salaron mal de lo que estoy. Ay, eso no es vida para una pobre mujer enferma y abandonada. Mamá, ¿qué te pasó? Que no todo lo que relumbra es oro, hija. ¿Qué pasó con el guarura, chofer este, el esluchador? A este también le gusta machacar pistachos con los chingos. Este también me salió gay. Mamá, mamá, mamá. Pobre Licha. Está más salada que un chamoy. En cambio, tú traes un beca. ¡Una fría, beca! ¡Una fría, beca! ¡Bien!